Hace unos días, una nueva ley promulgada por el Poder Ejecutivo permitirá a todos los ciudadanos peruanos ingresar a los sitios arqueológicos, museos y lugares administrados por el Estado en todo el Perú el primer domingo de cada mes. Ante ello, un equipo de Hoy Noticias realizó una breve encuesta a diferentes trujillanos quienes disfrutaban de la plaza mayor de la ciudad. Y así fue que encontramos a los que dicen que saben. Y luego, a los que creen que saben. Bueno, recién me estoy enterando, no estaba tan informada de eso. ¿Qué le parece esa medida? Bien, muy bien, una medida muy bien para culturizar a todas las personas. ¿Se va a animar a visitar a ustedes los museos entonces? Claro, sí. ¿Primer domingo de cada mes la asistencia, la visita a los museos es gratuita? No. ¿Qué le parece esa medida? ¿Qué le deja? Bien, bueno. ¿Se va a animar a visitar a un museo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué le parece la medida? Claro, está bien, interesante. ¿Sí? ¿Usted ya ha visitado el museo el día de ayer? No, nada todavía. No, todavía. ¿Es gratuita? No. Y por supuesto, a los que no saben nada. ¿Usted sabe que el primer domingo de cada mes la asistencia al museo es gratuita? No sé, no, ahorita no me haga preguntas ya. ¿El primer domingo de cada mes el acceso a los museos es gratuito? Sí. ¿Qué opina de esa medida? ¿Le parece bien, le parece mal? No. ¿Qué le parece esa medida? ¿Nada? Cabe indicar que esta norma entró en vigencia a partir del 2 de julio del 2017 y la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad viene brindando las facilidades para que los trujillanos puedan acercarse a su cultura y empatizar con una identidad que poco a poco se va perdiendo en la indiferencia. No, no, no. Gracias.